Vamos a empezar al revés. Voy a explicar que aquellas señoras que todavía no cumplieron los 60 años, pero que lo van a cumplir hasta el año 2022 y por lo tanto se pueden jubilar, y hoy son menores de 65 años obviamente, tienen tiempo hasta el 23 de julio de 2022 para acogerse no a la moratoria, sino a la regularización voluntaria de deudas previsionales, habiendo hecho algún aporte previsional, algo que en la Argentina es un problema, pero básicamente porque hay un 35% de empleo en negro. Bueno, esta es la noticia, es que aquellas señoras que aspiran a jubilarse, aunque no tengan los 30 años de aportes que requiere la ley, pueden hacerlo hasta el julio de 2022, hasta dentro de tres años. ¿De dónde sale esta medida? Claro, voy a aclarar otra cosa. Aquellos que estén interesados, yo voy a dar algunas pautas, van a encontrar mucho más información en notas de algunos colegas, como Silvia Están en La Nación o Ismael Bermúdez en Clarín, que es lo que surge de la resolución 158 del ANSES, que publica hoy el boletín oficial, y que tiene una particularidad, tiene nueve párrafos de considerando y un artículo, que dice, prórrogas en los términos del artículo 22 de la ley 26.970. Esa ley del año 2016, ya con el gobierno del Macri, daba la posibilidad de acogerse a la moratoria, pero en base a pagar la deuda para llegar a los aportes. ¿De qué forma se va a pagar? Bueno, mediante el descuento de haberes. La señora que obtiene la jubilación de aquí a 2022, pero debe, suponete, 20.000 pesos de aporte, le van a ir descontando, se supone que a razón de 1.000 mensuales, eso es proporcional, esto que estoy diciendo es en el aire, hasta que complete la deuda. ¿Por qué se hace esto? Porque si en ese lapso cumplirían 65 años sin aporte, ya no van a una jubilación ordinaria, sino lo que se llama el PUAM, la pensión para adultos mayores, que equivale al 80% de la jubilación mínima, o sea, menos de 9.000 pesos a valores actuales. Hasta ahí es lo que la información concreta. Ahora, como a mí me gustaría la comunicación oficial, que al ser Emilio Baza Bilbaso, titular de ANSES, convoca una conferencia de prensa, y uno pueda preguntar, ¿a cuánta gente abarca? No se sabe, hay un cálculo estimativo, según Ismael Bermúdez, 200.000 mujeres podrían jubilarse en estos próximos tres años, bajo estas condiciones. En los últimos tres años, porque esto rige desde el 2016, se jubilaron 6.000 por mes, y se les van descontando el aporte. Pero a diferencia de las moratorias del kirchnerismo, que eran irrestrictas, hubo gente que nunca trabajó, se adhirió y cobra la jubilación, lo que se llamaba mal llamada jubilación de amas de casa, ahora se va a hacer un estudio socioeconómico, es si mereces el beneficio, aún sin completar los aportes, aunque te los pagues después. ¿Qué es lo que dice Ismael Bermúdez? Pero no está ni en la resolución del ANSES, ni está en boca de Basábil Basso, ni nada por el estilo, pero lo tomó como cierto, porque es un periodista muy confiable, un colega que hace años que se dedica a esto. Dice que quienes ganaron, no van a poder ingresar en la moratoria, quienes ganaron dentro de los últimos meses, en promedio más de 53.800 pesos por mes, o sea, un sueldo relativamente alto. Que tengan propiedades por encima de los 2.500.000 pesos, tampoco es más o menos 50.000 dólares, un número redondo, un poquito más, o un auto que supere los 968.000, ahí ya estás en una gama media alta, digamos. O quienes hayan consumido, supongo que esto se cruza con datos de la AFIP, de consumo de tarjeta, 840.000 pesos anuales, o sea, unos 12.000, no, esto sería, 84 dividido 12, es bastante fácil. 2.000 dólares. Sí, más o menos. O sea, que no es para todas las mujeres... Perdóname, 20.000 dólares. 20.000 dólares, exactamente. O sea, 2.000, un poquito menos de 2.000 por mes. Esto, extraoficial, por favor. Vos me vas a preguntar, Hugo, ¿qué costo fiscal tiene esto? Te puedo decir que no lo sé, porque no se informó. Pero, ojo, agrega un gasto a un sistema que es deficitario. ¿Por qué es deficitario? Porque el sistema previsional, después de las moratorias que hicieron que el número de jubilados pasara de 5 millones a casi 8, se financia con los mismos aportantes, porque el empleo no creció en estos últimos años, y hay un jubilado cada 1,3 aportantes. O sea, que es como que cada uno de los que aportamos tendríamos que sostener a un jubilado. ¿Puede cobrar una jubilación digna? Claramente no. Sobre todo, porque hay una masa de empleo en negro que no paga aportes, y el resto se completa con impuestos. Parte del impuesto a las ganancias, de bienes personales, y el impuesto al cheque va a financiar el rojo del sistema previsional. En la medida que la expectativa de vida sea cada vez más grande, como ocurre en todo el mundo, y la Argentina no se escapa de eso, afortunadamente, pero no haya más aportantes al sistema, vamos a un colapso. Ayer Carlos Melconian decía que esta es una bomba de tiempo que heredó el gobierno de Macri, y que va a alegar a quien lo suceda. Y que la recibió y que lo infló, digamos. Y ese es un tema, exactamente, recordemos que la reparación histórica no estaba en la plataforma de Macri, nadie la pidió, se financió un año con el blanqueo, pero ahora lo que se siga pagando de aquí en adelante forma parte del agujero previsional. Por supuesto, que es un tema políticamente correcto, porque si tenés 8 millones de jubilados, es muy antipas... Bueno, esos son los que están adentro. Los que están por jubilarse se están comiendo las uñas porque ven la posibilidad de que se aumente la edad de jubilación, que se reparta de otra manera, dimensión desconocida. En campaña, los candidatos tendrían que hablar de esto, pero claro, son muchos votos, mejor no decir nada, así que por lo menos en este huequito alertamos sobre este tema.